Gracias por ver el video. 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 El número 5, Pariste Latania, del villanero Latania. Se prepara el número 6. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Está bien? Y va Cundinamarca. Aristides Contreras es su montador. En movimiento, el ejemplar que porta el número 3, Barba Roja de Latania. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los caballos, un caballos, un caballo que tuvo una mayor solvencia para hacer los tiros en la prueba individual, en el 8. Un caballo que en ningún momento da buen ritmo, que lo hizo con la misma intensidad, con la misma fluidez. Es que escucharlos sobre la tabla, los caballos, los caballos, los escucha uno, que hace el recorrido con buen desempeño, con buen afín. Pero hay diferencias, la facilidad es porque uno de ellos hizo esa prueba individual, que sostuvo la misma intensidad, la misma velocidad en la marcación del paso fin, que en ningún momento se ha traducido, que en ningún momento interrumpe la exactitud en la marcación del paso. El caballo número 3 es el gran campeón, el caballo número 6 es el caballo, el gran campeón reservado. Continuamos para el primer puesto. El número 3, Barba Roja de Latania. Reportado sobre el listo de acompasos, 64 meses con los años, es un hijo de Malmar, criador y propietario del criadero Latania en Facatativá, Cundinamarca. Ariste de Contreras su montador, gran campeón reservado, Ponderosa Fusilero, certificado sobre el listo de acompasos, 55 meses con los años, es un hijo de dulce sueño de Lusitaño, Ponderosa Carpiña. Carlos A. Velázquez y Carlos Plín sus criadores y Carlos Velázquez su propietario, que se verá de Alex Alarcón en Tengo, Cundinamarca. Alex Alarcón es su montador. Primer finalista, el número 2, novedoso. 80 veces color cartáneo, el hijo de Primón de San Isidro, carta de Santa Gertrudis. Criador de María Uribe Escobar y propiedad de Pablo Vesca. Criador de María Uribe Escobar y propiedad de Pablo Vesca. Felipe Román, su montador. Segundo finalista, el número 4, Pensamiento del Suboeste. un moro de 60 meses, hijo de dulce sueño de Lusitaño, Piquiña del Suboeste. Daliman del clásico, Juan Romadero. Sofía Lleves, más destruyador y patricional, esposada por metálico. Fesebreras, el amor de 12, para que ya tanto, y por su virtud, su montador. Y quinto y tercer finalista, el número 5, París de la Tana. 56 veces color negro, patrimonio de Lusitaño, su padre, ilusión de la Tana, la mano. Criador y propietario, criadero de la Tana, facultativa.